Y miren lo malo como voy a comer yo, fajitas de pollo con chilovia. Y aquí andamos con la familia en la vaca Lupe. La vaca Lupe, la vaca Lupe. Andale mami, andale mami, andale. Vamos a comer un rato con la chía y con la naturaleza. No, para acá, para acá son los cabellitos. La vaca. Ahí la chía, ponte ahí. Mira, mira, ahí. Tiene que agachar, andale vaca Lupe. Mira, mira la niña chiquita. Mira, mira la niña chiquita. Mira, mira. Pero es video, es video. No, pero toma foto con el blanco. No, pero estoy tomando video. No, es que se va a acabar el video. Oye. Ya, tómale foto con el... No, pero es que yo estoy tomando video, no lo quiero cortar. Sí, quiero. Foto. ¿Dónde está? Espérate. Adiós. Adiós.